Nosotros tenemos, como decíamos, un invitado muy especial en el día de hoy, un gran actor argentino que va a estar acá hablando de todo un poco. Sí, va a estar hablando de todo un poco, va a estar hablando sobre todo de la obra teatral con la que se está presentando aquí en Carlos Paz y que obviamente está haciendo gira. Pero bueno, ya a modo de presentación lo vamos a hacer como hacemos de costumbre. En sí nos dejan con una gran presentación donde todos los invitados se sienten orgullosos. Esperamos que este no sea la excepción. Así que así lo presentamos al invitado del día. En Farmacia Sánchez Antonioli estamos siempre. 19 sucursales y horario extendido. Atendemos obras sociales y ART. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 3513-284848 y lo preparamos dentro de las 24 horas. Seguinos por Facebook e Instagram como Farmacia Sánchez Antonioli. Estamos siempre. Este italiano que nació, ¿en qué año? En 1937. Desde que nací viví en mi pueblo que se llama Fasana. Yo nací con la guerra y pasé toda la guerra, toda mi infancia en la guerra. Mis juegos eran bélicos. Mi hermano y yo salíamos a la puerta y mirábamos como caían las bombas. No por diversión, sino porque queríamos ver dónde. Por suerte donde estábamos nosotros no cayó ninguna. Mi casa estaba por acá, frente al mar, y mi dormitorio estaba arriba. Y por la mañana mirábamos a ver cuántos cadáveres flotaban en el mar. Entonces íbamos hasta el muelle y los mirábamos y a ver si tenían las manos atadas con alambre de púa, eran partizanos fusilados por los alemanes. Si no estaban atados atrás con las manos de púa, eran alemanes fusilados por los partizanos. Los veíamos como cosa cotidiana, como cosa de todos los días. Después de los 10 años nos vinimos para la Argentina. Tardábamos 35 días de barco. ¿De dónde salieron? Salimos de Génova. En ese momento la Argentina era un país promisorio. ¿Y el teatro cómo llega a tu vida? Un día volvía del cine con unos amigos míos y pasamos por San Martín y Córdoba y decía próximamente Gran Teatro. Era un sótano de la Galería Pacífico. Yo tenía 15 años. Y yo voy a entrar, esperá que voy a ver qué es esto. Y era un lugar infecto, lleno de ratas que caminaban por todos lados. Y cuando salgo a mis amigos le digo, me anoté en el elenco, mañana empiezo. Al otro día había una reunión con todos los que yo hacía y cada uno hacía lo que sabía. El que sabía carpintería hacía el escenario, el que sabía pintar pintaba. Lo hicimos nosotros el teatro. Que es hoy el teatro Pairó. Y entonces estábamos pintando ahí y hay unos gritos en la vereda. Yo digo, ¿qué pasa Cheque? ¿Por qué gritan? Dice, no sé, una loca que dice que están arruinando a su hijo. Y yo digo, ¿qué es esto? Algo así. Y le digo, uy, mi mamá. Me llevó de la oreja a mi casa y me encerró en la habitación. Entonces al cuarto día la llamo. Digo, mamá, quiero hablar con vos. Y le pensé, sí, yo te pido perdón, pero mirá, no te juro que me voy a cuidar. Y que el teatro, pero vos tenés que entender que nosotros venimos de la... Después le hice una historia. Y veo que a mi mamá le caen dos lágrimas. Y cuando la vi así dije, esto es lo mío. Y ahí me dediqué de pleno al teatro. Dígame qué pasó. Emilio, ¿pero qué pasó? Con ese matungo nos piensan ganar. Apueste, entrada. Apueste. Estoy metido en un lío. Todavía te podés salvar. Si me sacudo mucho se me puede escapar un tiro. Tuve la fortuna de trabajar en el momento de la ficción más importante de la Argentina. Gracias a Dios. Sus referencias son muy buenas, pero todavía falta mi informe. No se pongan nerviosos. Todo el mundo se pone nerviosos porque sabe que mi opinión es determinante. Me gustaría que definitivamente se pensara que el cine es una industria y se filmara muchísimo. Porque el arte surge de la industria, no surge por sí solo. En Italia no hay 100 Fellini. Si hubo uno y 100 Spaghetti Western. Pero los Spaghetti Western hacían que podía filmar su Fellini. Y ojalá no se interrumpa y siga para adelante. En general hay cosas que digo, yo trabajé acá. Qué bien ese actor, ¿eh? Qué bien. Qué tipo parecido a mí es ese. Yo hice eso, pero más que lo hice. Porque has hecho de todo. Sí, de todo y mucho. Mucho, muchísimo. Linda carrera, Tano, ¿no? Cuando mirás para atrás y visto... Sí, una carrera larga. Estaba de muchos años. Y sí, hay cosas que me gustaron mucho hacerlas. En general tuve mucha suerte. Porque he trabajado con los mejores desde chico. Yo debuté con Hugo del Carril. Seguí con Sandrini. Hice una película con Hugo del Carril y Tita Merelo. A Morina. A Morina. Sí, después una temporada con Tita en teatro también. Así que, sí, sí, he trabajado con los mejores. Tuve la fortuna de trabajar con Mario Fortuna, con Luis Arata. Con todo. Con Don Armando Dice. Porque en esa época no había escuela de teatro. No había maestro de teatro. Uno aprendía trabajando. Divino divorcio. ¿Qué puede tener divino un divorcio? A ver, no sé quién. ¿Fue una buena noticia para vos divorciarte de este señor? ¿Cómo es la historia? Es una buena noticia para mí que finalmente después de tantos años de pedírselo, él me lo conceda. Es una comedia muy irónica, muy sarcástica. La gente se identifica muchísimo. Y lo que están haciendo es una fiesta de divorcio, como si fuera una fiesta de casamiento, pero al revés que es lo que propone la señora al marido. Y lo que se ve ahí, la gente la disfruta muchísimo. Y nosotros nos emocionamos muchísimo de ver a la gente en la platea con barbijo y disfrutando del espectáculo y riendo, sigue aplaudiendo. Y la verdad, es una experiencia, creo que va a ser inolvidable para nosotros dos. Y de esta manera le damos la bienvenida al Tano, Rodolfo Rani. Gracias, gracias. Buenas noches. Son mis biógrafos ustedes, viejo. Bueno, bueno. Hay cosas que no vi de mí. Para eso estamos, para eso estamos. Hay cosas que mostraron que no vi de mí. Gracias. A eso queríamos llegar en realidad, Tano, ofrecernos nuestro servicio. Después te hacemos un documental, lo presentamos en Netflix y salimos todos victoriosos. Me parece buenísimo. ¿Cuánto pagan? Lo que vos nos digas. Estamos dispuestos a hacerlo hasta, no sé si gratis. Vos viste que esta es una profesión en la que muchas cosas se hacen gratis. No, en este caso no.